En el gráfico me dicen de que AB vale 5, ¿no? Y me dicen cuánto vale CD. Ya, pues mira, en este caso, si tú te das cuenta en este triángulo, yo veo que cosa 60, perdón, 90, 30, este vale 60. O sea que es un triángulo notable conocido donde la hipotenusa cuánto vale? 10 y 1, ya. Si tú tienes acá 75 y tienes 30, es 105, o sea que este de acá cuánto vale? 75. O sea que si acá es 75 y acá es 75, entonces este de acá, ¿a quién es igual? A este de acá. Por lo tanto, ¿valdría cuánto? 10, ¿no? Bueno, después en este caso vamos a observar lo siguiente. Yo tengo 40, ¿y acá cuánto viene a ser? 50 más 90, 180, ¿no? Pero al final, ¿cuánto me da? 70, 40, 70. O sea que este que vale 10 también vale igual que este. O sea, ¿cuánto vale? Vale 10. Y si en este caso, pues te fijas en este triángulo de acá, viene a ser, ¿qué cosa? Un triángulo notable, 53, 90 y este es 37. Obviamente no te olvides la proporcionalidad que habría en estos, este triángulo notable, ¿no? 5, 4, 3. Entonces, ¿este de acá cuánto es? 8. ¿Cuál es la respuesta entonces del problema número 6? Viene a ser dadito, ¿no? ¿Cuál es la respuesta entonces del problema número 6? ¿Cuál es la respuesta entonces del problema número 6? ¿Cuál es la respuesta entonces del problema número 6?